A días de iniciar la Liga de Expansión Guardianes 2020, uno de los cancunenses que pertenece a la plantilla, Jordi Gustavo Parente de 22 años comentó cómo se siente de cara al gran torneo esperado a nivel nacional, pues busca ganarse la titularidad en el cuadro que dirige Cristian Chaco Jiménez. Es un orgullo, es un reto, más que nada porque se está compitiendo, se está entrenando para llegar bien, como se sabe no hay tantos quintanarroenses, no hay tantos cancunenses, hay solo dos, incluyéndome, pero igual es un reto lindo, es un reto que quiero afrontar de la mejor manera y llegar de la mejor manera al inicio del campeonato. El originario de Cancún, Quintana Roo, invitó a todos los aficionados al fútbol a formar parte de este proyecto, quienes como club buscan el título, así como tener resultados sobresalientes, para ganarse el corazón no solo de los cancunenses, sino de todo el estado de Quintana Roo. De igual forma habló el timonel Cristian, Cristian Chaco Jiménez sobre las cualidades que tiene el lateral izquierdo Jordi Gustavo Parente, así como el de su compañero extremo volante, Carlos Mauri. Muy bien, muy bien, son jóvenes que tienen muchas cosas interesantes, compiten ya con jugadores que son de primera división y lo hacen bastante bien, entonces yo estoy muy contento con ellos, tienen muchas cosas, muchas áreas de oportunidades para mejorar, pero yo estoy muy satisfecho porque aparte, más allá de la parte deportiva, y que sean de acá son muy buenos chicos, son chicos que tienen muy buenos valores, que se ayudan a ver con el grupo, entonces en ese sentido estoy contento. Para tu DL, Adrián Cisneros. ¡Es pura pasión!